Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos de hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que me ves haciendo algo increíble y rompiendo récord Guinness, haciendo algo como leer un libro por día que no todos lo creen. Entonces seguramente tú también puedes lograr lo que desees en tu vida. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y es empoderate mujer, cómo explotar tu potencial para obtener abundancia y felicidad. Estamos hablando del empoderamiento de las mujeres. Así que este es un programa especial para las chicas, para las mujeres. Sin embargo, todos los chicos, hombres también pueden escuchar porque básicamente los consejos nos sirven a ambos. Pero este libro que leí el día de hoy, que me gustó bastante, está enfocado precisamente en las mujeres. Así que mujeres, dejen sus comentarios, dejen sus hashtags, porque vamos a aprender cómo tener poder personal, ustedes chicas. Sé que a mí me han estado esperando eso, hemos hecho libros y transmisiones al respecto de cómo, 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 cómo. No creen, dice por ahí, bueno. Algunos tienes para mujeres, ya se salieron. Bueno. Dice, eso sí, a falta regularmente pensamos que los grandes empresarios son hombres. Y en gran medida, sí chicos, para eso se escriben estos libros de Empoderate Mujer, porque se necesita mucho más movimiento en las mujeres. Ese es uno de los grandes temas que me encantó realmente de esto. Y es, hay una gran, 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 gran noticia que quiero que sepas. Y es que hay hombres y mujeres en este mundo. Es una súper noticia. Yo creo que me van a dar el premio Nobel por eso. Hay hombres y mujeres en el mundo. Y son 50, 50%, ¿me entiendes? Por ahí 52, 51, 53, 54, 48, etcétera. Ahora, sin embargo, hay hombres y mujeres en este mundo. Así que mientras más empoderen las mujeres y más empoderen los hombres, más van a crear economía en el mundo, más van a crear movimiento, más van a crear desarrollo, que para eso es el ser humano finalmente, ¿sí? Para eso es el ser humano para desarrollarse. Entonces, para eso es que todo esto está existiendo, porque es desde hace algún tiempo pequeño que se ha despertado ese interés en las mujeres por emprender, por crear negocios, por dirigir con poder personal sus propias vidas. Es desde hace algún tiempo atrás. Y esto es extremadamente positivo, extremadamente prolífico, porque lo que hace es generar un incremento en la productividad del mundo. Es algo necesario. Y, chicos, también escuchen esta transmisión, porque realmente es información importante y valiosa para ambos. Puede servir para ambos, porque estamos hablando de temas de desarrollo personal. Así que, chicos, chicas, compartamos esta transmisión, por favor, para poder llegar a más personas en el mundo, hombres y mujeres, en especial en este episodio a mujeres, que vamos a dar grandes consejos que pueden utilizar. Roger dice, listo para Coach Virtual. Es el nuevo programa que hoy estuve en el helicóptero haciendo unas grabaciones importantes de cómo poder generar 5 mil, 20 mil, 30 mil, incluso 50 mil dólares mensuales con Coach Virtual. Va a ser fascinante. Ya está el reto 90, pero ahora viene Coach Virtual, que va a ser básicamente, les digo, el cierre, el cierre de las estrategias de negocios en Internet. Después de eso, yo voy a empezar a trabajar con Instituto Alquimia, con cursos de ventas, con muchas otras cosas para emprendimientos y empresas para enseñarles a crecer sus negocios. Sin embargo, para emprendedores, reto 90 y Coach Virtual van a ser los programas base, los programas iniciales, y les puedo decir, últimos programas de negocios en Internet. Así que, si quieres aprender negocios en Internet con Gabriel Blanco, necesito que estés en reto 90 o en Coach Virtual, porque solo esos van a ver. Entonces, fíjense, hablemos de este tema que es Empodérate Mujer, al respecto de las mujeres, y cómo es que han, desde hace algún tiempo, desarrollado cierto interés por emprender, por crear negocios, y por dirigir sus propias vidas con poder personal. Y te voy a hablar de algunos elementos fundamentales que debes desarrollar como mujer, y que también puede servirles a los hombres. ¿Quiénes son mujeres aquí, chicas? Dejen su comentario y digan, Hashtag, yo quiero emprender si eres mujer. Hashtag, yo quiero emprender, yo quiero dirigir mi propia vida. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debes desarrollar si quieres empoderarte y alcanzar grandes resultados en tu vida como mujer? Pues bueno, con respecto a lo que dice este libro. Todos los días yo lo que hago es leer un libro. Lo primero que necesitas es tener un deseo vehemente. ¿Qué es un deseo vehemente? Una necesidad desesperada por lograr algo en tu vida. Chicos, compartamos para que esta transmisión sea especial, para que llegue a muchas mujeres en el mundo. Chicas, compartamos para que esta transmisión sea especial y llegue a muchas mujeres en el mundo. Deseo vehemente por lograr las cosas. Toda persona que no tiene deseo, toda persona que no quiere mejorar, toda persona que no quiere avanzar, realmente se queda estancada, no camina, no hace nada, se siente deprimida, desesperada, triste, cansada, dentro de muchas otras cosas. Como dijimos ayer, una frase que gustó mucho y es que el cuerpo humano es la única máquina que mientras más descansa, más se cansa y mientras más duerme, más sueño tiene. Entonces necesitamos tener ese deseo por seguir avanzando, por seguir creciendo todo el tiempo. Ese es el primer elemento. Así que déjenme el hashtag deseo vehemente. Necesitamos esto. Chicos, chicas, si comparten esta transmisión van a tener gratuitamente, escúchame bien, gratuitamente cinco libros. Dos libros de negocio, dos libros de marketing y un libro de ventas. Entonces fíjense, seis pasos para la riqueza al respecto de este tema de las mujeres. Y esto viene de hecho del libro de Napoleon Hill. Seis pasos para la riqueza después de que tienes un deseo vehemente por emprender, por crear tu propia vida, por hacer tu propio negocio incluso. De hecho, hace poco estaba hablando con una emprendedora de Paraguay que es dueña de un call center literalmente con más de 30 o 40 distintas, no, con más de 30 personas trabajando en su call center, vendiendo miles de dólares. y ella es la dueña de este call center y tiene 30 mujeres trabajando con ella en este call center. Es tremendamente increíble todo lo que ha creado, todo lo que ha desarrollado en el último tiempo. Entonces fíjense, dejen el hashtag, los seis pasos para la riqueza, ya sea que sean hombres o mujeres y comparten esta transmisión, ¿cuáles son los seis pasos que necesitas? Primero, determina la cantidad exacta de dinero que quieres conseguir. Determina la cantidad exacta de dinero que quieres conseguir. Ese es el primer paso para la riqueza. No importa si seas hombre o mujer, pero especialmente si eres mujer, presta atención a todo lo que voy a decir hoy. Punto número dos, comprometete con lo que estás dispuesto a hacer y dar. Ese es el punto número dos, comprometete y di, ok, quiero lograr mil dólares al mes, diez mil, cincuenta mil dólares al mes. ¿Qué estoy dispuesta a hacer o qué estoy dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesta a, por ejemplo, dejar de hacer otras actividades que pueden ser de descanso, de receso, de distracción, de, ¿qué te puedo decir? De entretenimiento para poder lograr estas cosas. Ok, pues anota, estoy dispuesta o dispuesto a dejar estos elementos. Tercer paso para la riqueza según Napoleon Hill que puedes aprovechar es, ¿cuál es la fecha exacta para conseguir ese dinero que deseas? Después de que ya estableciste exactamente cuánto dinero quieres ganar. Segunda, comprometerte a lograrlo. Y tercero, ¿cuál es la fecha exacta? El cuarto punto es crear un plan de acción y ponerlo en práctica de inmediato. Esto es importantísimo. Realmente, ¿qué les puedo decir? hay seis pasos para la riqueza, sin embargo, yo lo resumiría a uno y es crear un plan de acción y ponerlo en práctica de inmediato y persistir sobre ese plan. Ese es el único paso para la riqueza, sin embargo, aquí los dividen en seis y es determinar la cantidad de dinero que quieres ganar, comprometerte, ponerle fecha exacta, crear un plan de acción, escribir una misión de declaración personal. ¿Qué quiere decir? Más bien, una declaración de misión personal. Quiere decir, esto es lo que voy a lograr en este tiempo, estoy dispuesto a dejar estas cosas y estoy dispuesto a hacer estas cosas. Escríbelo y lee todos los días ese plan de acción es el paso número seis. Te los voy a repetir por si los quieres anotar o dejar como comentarios en esta transmisión. Número uno, determinar la cantidad exacta de dinero. Dos, comprometerte a lo que estás dispuesto a hacer y a dejar para alcanzar ese resultado financiero. Daniel dice, plan de acción podría ser el reto 90. Claro, ahí tienes una acción específica o un plan de acción paso a paso. Paso número tres, ¿cuál es la fecha exacta para conseguir ese dinero? Paso cuatro, crear un plan de acción y ponerlo en práctica de inmediato. Paso cinco, escribir una declaración de misión personal que es el resumen de los cuatro pasos anteriores y paso seis, leer todos los días ese plan de acción, ya sea en la mañana y en la noche. Ahora hablemos del tema de el éxito. ¿Para ti qué es el éxito? Déjame como comentario qué es el éxito para ti, qué es el éxito personal. El éxito para Fabián Tattner es hacer todos los días lo que quiere hacer. Yo sé que muchas personas tienen muchas definiciones de éxito, realmente cada persona tiene una definición distinta, sin embargo, hoy te voy a hablar de algunas que me encantaron que estaban en este libro que son muy importantes para todo ser humano, pero hablemos de las mujeres en este episodio. Primero, empezar a sentir que controlas tu propia vida, que eres el amo, el señor, la señora, si lo quieres decir así. Básicamente, la persona dueña de tu propia vida. Eres una chica que domina lo que va a suceder en su vida. Ese es el primer elemento. Segundo elemento del éxito, fijar objetivos que sabes que puedes alcanzar. Muchas veces decimos, quiero ser billonario, nunca vas a ser billonaria. Me decimos, o sí, pero si tienes un plan de acción. Si eres multimillonario y tienes 500 millones, puedes ser millonaria. Si no, fijarte objetivos que tú sabes que puedes alcanzar. Tercer elemento, ser capaz de enfrentar el cambio. Tienes que ser capaz de esto. Eso demuestra que eres una mujer exitosa, que las cosas cambian y no te aturdes, no te enloqueces, sino que sabes enfrentar esta situación. Otro elemento que determina el éxito en las mujeres es sentirse realizada como una mujer en cualquier faceta que elijan. No importa cuál sea esta, sentirse realizadas y sentirse capaces de conseguir las cosas que desean. Siguiente elemento, poder convertir los obstáculos en oportunidades. Eso es uno de los grandes éxitos, poder convertir cualquier problema que tengas al frente en oportunidades, opciones de avanzar. Siguiente, la habilidad de despegarse del pasado para vivir el presente. Esta es una de las grandes cosas que tanto las mujeres como los hombres necesitamos para alcanzar el éxito, olvidarnos de las cosas que pasaron ayer para vivir el presente. Hay una chica que me dice, hey, a los siete años me golpeaban y por eso es que hoy no trabajo y me siento deprimida y te digo, hey, tienes 45 años, no puede ser que estés recordando lo que pasaba a los siete años. ¿Sí? Importantísimo. Siguiente elemento que necesitamos, hombres y mujeres, la alegría de expresar tus talentos. Esto es una de las grandes definiciones del éxito, poder expresar para lo que soy buena, para lo que soy bueno. Siguiente, ser capaz de amarte a ti misma o a ti mismo. Las personas que no se gustan a sí mismos, obviamente, o las mujeres que no se gustan a sí mismas, van a sufrir todo el tiempo. No se trata de convertirse en una mujer narcisista, en un hombre narcisista, pero sí en ser capaces de gustarse, de respetarse a sí mismos, de vivir bajo los propios valores y todo el tiempo avanzar en los términos que deseamos. Vamos a hablar para seguir avanzando. Me encantan, me encantaron estos temas porque precisamente habla precisamente de las necesidades de hombres y mujeres, pero principalmente de las mujeres para alcanzar el éxito en la vida. Te voy a hablar de los ingredientes del éxito y déjame el hashtag ingredientes del éxito. Te voy a dar una lista de ingredientes que necesitas tener en tu vida si quieres acercarte cada día más a los resultados. Primero es tener un motivo, una razón por la cual hacerla. Si no tienes este motivo, no vas a avanzar en ningún sentido. Segundo es tener autoestima y confianza en ti misma si eres mujer o en ti mismo. Autoestima y confianza es fundamental en todos los seres humanos. Ese es el mayor problema. Básicamente cuando ves a alguien pobre, cuando ves a alguien gordo, cuando ves a alguien solo y sin pareja o sin familia o deprimido y triste es por una causa y es un problema de autoestima. Toda persona frustrada es un problema de autoestima. Toda persona holgazana es un problema de autoestima. Toda persona que está con sobrepeso es un problema de autoestima. Toda persona pobre es un problema de autoestima. Apréndete eso de memoria y comparte esta transmisión. Si quieres, te voy a dar consejos para incrementar tu autoestima tremendos que me encantaron al final de esta transmisión. Siguiente elemento del éxito e integridad, es decir, ser fiel a tus valores y pensamientos y creencias. Siguiente, chicas, ¿cómo están chicas en esta noche? Yo no sé si les está gustando el conocimiento que les estoy compartiendo pero está dedicado especialmente para las chicas. Sé que normalmente son las mujeres las que suelen hablar de que las mujeres se empoderen pero yo no tengo problema con ese tema. De hecho, me encanta hablar de ese tema, de cómo los seres humanos y las mujeres en especial se pueden empoderar. Entonces, espero que te esté gustando y que te esté sirviendo esta información. no había yo hecho ninguna transmisión especial sólo para las mujeres así que espero que les esté gustando el conocimiento. ¿Sí? Muchísimas gracias, es para ustedes. Siguiente elemento que es necesario para el éxito es tomar la iniciativa. Esto es importantísimo en la vida de todos siempre que queremos alcanzar resultados. No podemos esperar a que las cosas lleguen si nos quedamos esperando te vas a quedar sentada todo el tiempo. Siguiente elemento planeación y preparación es decir, educarnos educarnos para acercarnos al éxito. Toda persona inteligente se educa, se prepara y planea antes de ejecutar. Si lo haces a lo loco nunca vas a tener ningún resultado. Siguiente elemento del éxito tener compromiso total es decir, no estar dispuestos a abandonar sino principalmente estar dispuestos a hacer todo sin importar cuál sea el problema que tengamos enfrente. Desarrollar compromiso. Siguiente ingrediente del éxito es tener decisión y trabajo intenso. Si hombres y mujeres necesitan ser decididos, no dudar con respecto a lo que hacen y trabajar fuertemente. No importa si eres mujer tienes que trabajar fuertemente. No importa si eres hombre tienes que trabajar fuertemente. Por ejemplo Arlencita dice compromiso total por supuesto y muchísimas gracias. Siguiente elemento para el éxito ¿cómo comuniarme contigo? ¿Qué es eso Maximiliano? Supongo comunicarte mándame un mensaje privado por mi fanpage no respondo yo pero si tienes alguna propuesta o algo importante entonces escala hasta llegar. Siguiente elemento persistencia es decir estar ahí ahí encima de las cosas que deseamos siempre hasta que las consigamos. Siguiente elemento creatividad importantísimo generar nuevas ideas llegar por caminos diferentes por ahí muchas veces quieres algo en la vida y vas por un lado y no lo consigues vas por otro lado y no lo consigues entonces tienes que aprender a ser creativo para poder crear verdaderamente la manera correcta. Navi dice soy atuchido ausente fabuloso compartan la transmisión para llegar a más personas y la próxima vez que rompamos récords todos van a tener cosas gratis. Siguiente elemento disciplina es súper necesaria para poder alcanzar el éxito sin disciplina nada se puede tener y el último es la capacidad de tomar riesgos si quieres ser exitoso tienes que tener una manera de tomar riesgos. Vamos a ir con la lista final de las maneras para fortalecer tu autoestima te pido que anotes estas importantísimas dentro de todas las cosas como ya te dije empoderarse mujer para alcanzar grandes resultados y éxitos en tu vida el más importante es tu autoestima debes desarrollar tu autoestima sobre todo porque yo lo he dicho muchas veces tener autoestima no significa sentirse superior a otras personas eso es lo peor que puedes hacer tener autoestima significa saber que eres capaz tener un valor personal basado en las cosas que puedes hacer y no en las cosas que crees que puedes hacer una cosa es sentirte superior y otra cosa es tener una autoestima correcta hablemos entonces de las maneras de fortalecer tu autoestima si quieres esto de verdad anótalas porque te va a servir tremendamente las voy a listar únicamente porque estamos por terminar esta transmisión y espero que a todas las mujeres les haya gustado especialmente esta parte de la autoestima que estoy seguro que muchas mujeres van a utilizar en su beneficio primero toma plena responsabilidad por tu vida quien es la única responsable de lo que sucede eres tú siguiente deja de señalar a los demás nadie más alrededor tiene la culpa cuando tú señalas él tiene la culpa ella tiene la culpa esto tiene la culpa entonces estás perdiendo tu poder personal y perdiendo la oportunidad y perdiendo el tiempo siguiente elemento genera conscientemente pensamientos positivos no van a venir del cielo los pensamientos positivos y de pronto tu emoción cambia varía estás triste lo que sea tú debes generar pensamientos positivos porque así funciona el cerebro aunque querramos negarlo siguiente elemento únete a personas que te hagan sentir bien contigo misma si no tienes por qué estar con personas que te hagan sentir mal acércate exclusivamente a personas que te hagan sentir bien siguiente lleva a cabo actividades que te gustan básicamente si actividades que son agradables para ti porque estás en una sola vida no hay más hay que aprovecharla deja de criticarte a ti misma con dureza y sé comprensiva contigo misma no trates de cambiar a los demás cambia tu propio comportamiento vive en el presente olvida las cosas que ya sucedieron deja de sentirte culpable y cambia esa palabra de soy culpable o soy responsable porque no se trata de olvidarnos y decir ah no fue mi culpa adiós pero sí de ser responsables aprende de tus propios errores todo el tiempo y hazte más inteligente cada día lleva un diario de tus logros aunque sean grandes o pequeños escribe y celebra todas las cosas que has conseguido en tu vida invierte dinero en tu desarrollo aprender y mejorar todos los días invierte en ser una persona mejor todo el tiempo programa tiempo y separa tiempo para ti misma para cuidarte para protegerte para tratarte bien y saber que vales no te compares con las demás personas con las demás mujeres porque es lo peor que puedes hacer no eres las otras personas no vas a lograr ni ser mejor ni ser peor simplemente eres otra persona proporcionate algo que siempre hayas querido es decir trátate bien disfruta la propia vida y proporcionate estas cosas que siempre has deseado porque para eso es la vida expresa tus sentimientos y respeta los sentimientos de otras personas vive con un sentido de integridad y ética personal lo que tu crees camina en base a eso te va a hacer sentir con más autoestima y aprende a reírte de ti misma porque si aprendes a reírte de ti misma siempre vas a tener una razón para estar alegre como mujer chicos chicas este es un episodio más del club de la mente todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones número uno aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y número dos quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr grandes resultados es por eso que todos los días me ves leyendo un libro todos los días me ves rompiendo un récord y transmitiendo aquí para compartir con el mundo los conocimientos nos vemos en un próximo episodio compartan espero que les haya gustado esta información a las mujeres a las mujeres exclusivamente porque di tips fundamentales para que ustedes las mujeres puedan empoderarse y seguir avanzando estamos en contacto un abrazo para todos nos vemos mañana todos los días 8 de la noche de la México compartan mi nombre es Gabriel Blanco y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio